Los cines al aire libre son una de las mejores atracciones que los estadounidenses pueden elegir para pasar la noche del sábado, pero al igual que ocurría antes de que cayesen las bombas, sigue siendo una tocada de huevario tremenda cuando alguien se te cruza en mitad de la proyección, independientemente de quién o qué sea lo que esté viendo la película. El cangrejo ermitaño es uno de los enemigos presentes en el DLC Far Harbor, no tienen muchas apariciones y hay que pasar muy cerca de ellos para que decidan atacar o quedarte durante mucho tiempo en la zona que habitan. Si entablas combate y te alejas lo suficiente te va a enviar a sus crías y aunque impone bastante y a corta distancia es peligroso, no diría yo que es más temible que el sanguinario la reina Myrlark. Este concretamente aparece en Cines Sed en Meadows tras eliminar a todos los necrófagos que hay en la zona. Hay unos cuantos más escondidos por la isla así que si te apetece sopa de marisco habla con Nick Valentine para que te lleve a la isla de Far Harbor. La zona oeste del territorio de la Commonwealth es un lugar donde te puedes encontrar varios asentamientos regentados por artilleros y supermutantes, siendo los primeros los más extendidos hasta llegar al borde del mar resplandeciente. Sin embargo, hay alguna que otra criatura de Fallout 4 poco usual presente en este área, si te encuentras con una estatua destruida y un pequeño santuario en el que alguien ha tenido la brillante idea de depositar un huevo, no estás solo. Hay un rey de los Myrlarks vigilándote y no atacará siempre que mantengas alejadas del huevo tus sucias manos de cosechar multipapas. Y bueno, si tienes que mancillar el santuario con tu presencia, no olvides dejar unas cuantas minas tras de ti, el rey de los Myrlarks es un enemigo pequeño pero letal. Cuando ves el faro de Kingsport a lo lejos, lo primero que piensas es que queda bonito en el paisaje, lo segundo es cuestionarte que habrá dentro y lo tercero es que tengo que ir. Fijo que el faro funciona con núcleos de fusión. Te aviso, si has empezado hace poco Fallout 4, bien porque lo hayas adquirido con Xbox Game Pass, o te hayas comprado la edición Juego del Año, ahora que está más barata que nunca, quizá quieras dejar el vídeo aquí e ir al faro por tu cuenta porque te voy a chafar un poco la sorpresa. El faro de Kingsport está retroalimentado por un necrófago resplandeciente. Y no sé quién tuvo la idea en BTSA, pero a mí me parece gracioso. Sin embargo, se supone que el atractivo de este faro es el hecho de que lo puedes hacer tuyo, o sea que puedes hacer de él un asentamiento propio, pero te aviso de que si has decidido junto a tu nuevo marido, Preston Garvey, invertir las chapas de vuestra boda en construir vuestro nidito de amor alrededor del faro en lugar de gastarlo en vuestra luna de miel, os aviso de que os vais a encontrar con unos vecinos un tanto empachosillos. Los hijos del átomo han tomado la zona y aunque el enemigo oculto al que va dedicado este espacio es el resplandeciente que hay en lo alto del faro, son los primeros los que te van a dar más batalla. Tienen pistolas gamma y si no tienes buena protección te pueden eliminar de dos disparos. Una vez arriba te vas a encontrar un buen loot, eso sí. Quien nos flipó cuando se topó con un tío que tenía a su disposición un escuadrón de mutarachas en Fallout 3. Si te mola el personaje tienes un easter egg referente al rey de las mutarachas en Fallout 4, aunque este se llama diferente. El tío se encuentra en un pequeño edificio de ruido prácticamente al lado de la planta de montaje Córvega y sé lo que muchos estaréis pensando que habéis pasado por allí y que había mutarachas pero no visteis a este enemigo oculto. Bueno, lo que pasa es que tenéis que tener un nivel elevado para que aparezca, creo que a partir del nivel 35 es cuando se presenta. 3 3 4 4 4 5 4 Volvemos a Far Harbor y más concretamente visitamos una fábrica de Bim Pop, competencia directa de Nuka-Cola y lugar infestado de supermutantes. No las veis en el vídeo porque ya he saneado la zona, pero el enemigo oculto al que hago referencia no es un supermutante estándar al uso, sino que hablamos de uno de los grandotes, un behemoth llamado Grun, quien supuestamente lideró al grupo original de supermutantes que vemos en la isla. Encerrado tras un portón de hierro y bajo advertencia del propio Ericsson en el terminal que da acceso al almacén donde se encuentra, atacará a todo Cristo una vez sea liberado. Entrado Entrado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como veis a mi me reventó el hojaldre en varias ocasiones por lo que mi recomendación es hallar la T51 patrocinada por BIM y si quieres una ayudita extra puedes incluso activar un protectron para que acierte un par de tiros antes de que lo reviente. ¡Activándome! ¡Protectron activo! ¡Atención! ¡Obstruir a un robot defensor de la ley es un delito! ¡Suscríbete! El mejor loot de esta fábrica es sin duda la T-51 de BIM, pero en el almacén donde se halla Grun también hay de donde obtener munición y otros bienes. ¿Cómo era eso cuando hay algo que perdura pero no hay nadie que recuerde para qué sipe? ¿Es lo que llaman ironía? Lynn Woods es una zona de la Commonwealth donde el peligro convive a diario con sus habitantes. ¿Hay algo aquí? No solo es el lugar donde podemos llevar a cabo la quest en la que se nos da la opción de devolver a un sanguinario el huevo a su nido, sino que una reina Mayerlerk puede aparecer en las cercanías en función de tu nivel. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Hay un baúl que podemos saquear en las chozas que rodean a la torre, pero también hay saqueadores presentes. Sin embargo, esta vez los saqueadores son parte de la atracción de este sitio y carne de cañón de nuestro último enemigo oculto del vídeo. Una matriarca que irá acompañada de otro sanguinario asaltará a los saqueadores de la zona al momento que decidamos darle al disyuntar de lo alto de la torre. Tened cuidado no solo por el enfrentamiento, sino porque cabe la posibilidad de que uno de los sanguinarios se cuele dentro de la torre. Y si eso ocurre, bueno, ojalá que hayas traído un acervo armadura que amortigüe la caída de este lo alto. Gracias. 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 Gracias.